O sea, mejor review que esto, no lo van a tener ¡Morning! Esto es como un vlog Bueno, no sé lo que es Si es la primera vez que estás aquí No sabes quién soy yo Yo soy Maya Bienvenidos a mi canal Aquí hablando sola La gente se te queda viendo Obvio Está pasando el metro Sí Cosas de Nueva York La realidad de Nueva York Salió a rodar Hice ejercicio Estoy caminando para la casa Quiero mostrarles una base de maquillaje que me llegó Lo que vamos a estar haciendo hoy Por eso este video Así random Mi café Uno de mis cafés favoritos Sí Y así vamos caminando Al lugar de las fotos Yes Locura de gente, ¿ven? Esto es todos los santos días Está cerrada la calle Y la gente se toma foto Foto, 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 foto Yo aquí no tengo foto Y vivo aquí Pero es que bueno Les comento algo Rapidito Es que se ve el puente de Manhattan Para hablar Dos mil años más tarde Algunos centímetros más tarde Yo quería grabar un video así O sea, este es mi día a día en Nueva York El hecho es Que así como por arte de magia Voy a aparecer la casa bañada Para mostrarles la base Comenzamos con estas bases de Chiclan Que, oh my God Ya les voy a contar poquito a poco Les comento que las primeras son unas bases mate Que son estas Luego tenemos las más claritas Que son las bases hidratantes Que me encantan Porque te van a mantener hidratada la piel todo el día Otra base como en bálsamo Que, oh my God Ya les tengo que hablar de esa Acá yo les estoy mostrando los colores que pedí Siempre me gusta pedir como nude, peach Porque esos son mis colores También me enviaron una brochita Miren esto, qué belleza Para poder aplicar bien la base Todas las bases las puedes usar con esta brujita Esta es la base de bálsamo Que es como cremosita Miren este color, qué belleza También pedí como más colores No, unos tonos más oscuros Pero es solo como para probar Y para poderles mostrar a ustedes Acá me las probé en el brazo Para que ustedes vean Estas son las mate Y la hidratante Y la hidratante Para que ustedes vean los colores O sea, de verdad Van conmigo Ya van a ver cuando me la aplique en el rostro Aquí se ven un poco claras Pero de verdad que no lo son Acá también les muestro Como me apliqué el polvo base Que déjenme decirles Que también es de el más allá Y acá están los dos colores más oscuros Para que ustedes vean Comencé aplicándome un poquito De la base mate En un lado de mi rostro Y del otro lado Usé el bálsamo ¿Verdad? O sea, la base en bálsamo ¿Ok? Acá les estoy mostrando Es del mismo color Porque yo casi que todo lo pedí igual Nude y peach Entonces acá me estoy colocando El bálsamo Que miren eso Como cubre O sea, siento que me cubre muchísimo Igual yo no sufro de ojeras Pero me gustó mucho Cómo me iba quedando Poquito a poco el rostro Bueno, para sellar Voy a probar esto Que esto es un polvo base Entonces igual lo voy a usar A ver cómo se ve, ¿no? Pero ya ustedes vieron El glow que da la base Que les dije Este es hidratante Este es el bálsamo Que también se ve espectacular O sea, como que los mezclé los dos Para mostrárselos en el mismo video Y en el mismo momento Entonces, bueno Agarré un poquito Y voy a hacer toquecitos así Así Como para sellar Y ya O sea, le bajamos el glow con el polvo Aunque bueno También puedes usar el polvo solo Que me parece que también es una buena opción ¿Qué les parece? Y ya Me encantaron estas bases De Shigland O sea, cada día se superan más Se los voy a decir de verdad Tienen un código en la cajita de descripción Y los links de todas las cosas que usé Así que bueno Yo estoy usando esto Pero se me había olvidado mostrarles Que también trae su brochita acá Entonces lo único que hacemos es Hacer así Trae su espejillo Entonces lo aplicamos Wow De verdad que No puedo O sea Me encantó ¿Qué es eso? ¿Cómo que ve? Oh my God Divino Y en 3, 2, 1 Van a ver Mi look final ¡Suscríbete al canal! Ok Bueno Look final Check Acá Me encanta De verdad Que se ve súper natural O sea Esto es como un make up No make up El labial también es de Shigland Se los voy a dejar Se los voy a convertir Porque es uno de mis favoritos Les hice un video y todo En mi Instagram Cómo me delineo los labios Me gusta mucho este color Me puse como un rosadito En el párpado Para como darme Más iluminación ¿No? Pero o sea Me encantó Todo O sea De verdad Se ve espectacular No sé Que me dicen ustedes Les gusta o no Estas bases de Shigland Las tienen acá abajito En la cajita de descripción Para que vayan a ver Y bueno Nada Ya yo les compartí El color que usé Usé el peach Me falta usar el nude Obviamente Pero bueno Después les cuento Cómo me va Pero de verdad Que wow O sea Hombre mi maquillaje de hoy Espero aprovecharlo Todo el día Más tarde O sea Voy a hacerles como Un review De cómo me va En el día De cómo se va poniendo La base Y todo eso O sea Nada más Lo que me apliqué Después fue blush Un poquito El rimmel Ni siquiera me maquillé Las cejas Y nada El labial Entonces Eso es lo que vamos a hacer Más tarde Porque hasta creo que Voy a ir a correr Con esto Así que bueno Se los mostraré Después como que Toda sudada A ver cómo quedó El maquillaje O sea Mejor review que esto No lo van a tener Ajá Miren Probando el maquillaje Me cambié Vamos a correr Un ratito Así que Nada Vamos a darle Outfit check Esto nunca lo hago Por acá A ver Mi outfit check Esto lo hago en Instagram Espero que me escuche Bueno no se ve Bueno me puse estas medias Es que no se ve Bueno bueno Voy a correr Está medio rico El día Así que Vamos a ver qué tal Después de correr Les muestro Cómo quedó Mi Ultra Mega base No estiré Iba a estirar Pero creo que voy a estirar Con ustedes Allá en el parque Porque Voy tarde Y me están esperando Mi nueva producción Bueno Desenme suerte Complicado esto Esta Blogger Muy complicado Pero bueno Nada Outfit check Ahora sí Así quedé Después de trotar O sea Miren eso Que no Perdí Ni el glow Ni la base O sea Estoy sudada Acá me estoy tomando Un matcha Pero miren eso Pero miren eso Oh my god De verdad que 10 de 10 Se me corrió un poquito El maquillaje Pero ajá El maquillaje No la base Más tarde Bueno Hora de dormir Ya troté Grabé como No sé cuántos videos Lloré y todo Miren Lloré Porque está grabando En los tiktoks Así se ve Después de trotar Mi base Me voló todo el día De verdad que Es wow O sea Que es esto Y el cabello También me duró Estoy impactada Demasiado impactada Con los resultados Creo que Amé Amé De verdad O sea La amé Y los dos lados Igual ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció? 20 minutos después Y Bueno Me hice un moño Pobre que Casi se me olvida Despedirme del video Así que Ya me está quitando todo Espero que les haya gustado Muchísimo este video No olvides suscribirte En este botoncito rojo Que suscríbete Por favor Me haganme muchas manitas Arriba Y sígueme Atrás de todas mis redes sociales Que están acá Bajito en la cajita de descripción Les mando Un beso Tototote de aquí Hasta allá Y nos vemos en el próximo video Chao Bye Oh my god Amo demasiado esto O sea Esto solo se corrió De verdad Por la lloradita Que eché ahorita Pero Amé como me quedó el rostro Un beso 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 Un beso